Cójate a la Himalaya si quieres Si La última vez que hiciste eso Claro, a ver, es que si la coges es para ir despacio, no para ostia Bueno y 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 ¡Suscríbete! 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 No puede coger para lo barato y al final Lo único que, a ver, fijaos en los papeles con el control de la venta y la venta de la venta de la venta de la venta Con una frontera de venta de la venta de la venta de la venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!